Y aquí estamos de vuelta en Solo 16 con mi amiga Berta haciendo el repaso de las noticias que lo están petando en la prensa nacional e internacional. Que lo petan todo, tía. Que lo están petando. Oye, me da a mí que vamos a tener una... Estoy oyendo tacones por ahí, oigo unos taconcitos. No sé quién será. Hola. Mira quién viene por aquí. Bueno. Hola a todos. Es que me voy a hacer a las revistas. ¿Has he oído? Revisitas. Gracias a las revistas. Bueno, ¿qué tal, eh? Mirad qué culazo me hace este vestido. Muy bien, claro. Pero es que sabes que nadie te ha llamado. Ya, pero es que la protagonista de la semana soy yo, no el niño ese. Bueno, pues entonces sienta y cuéntanos. No, es que estoy más cómoda, sí. Pero gracias. Bueno, y entonces ¿por qué dices que eres la protagonista? Pues hija, pues ¿por qué va a ser? Porque me he casado con un pibón y estoy en todas las revistas. ¡Oh! Mira, ahí estoy en lecturas. El zapataki posa con su marido por primera vez. En In Touch, el zapataki, primer beso de casada. Y las demás no las pongo por no aburrir, pero he salido hasta en el National Geographic. Así que dejar de hablar del hijo de la pelandrusca esa y hablar más de mí. Muy bien, pues nada, cuéntanos. Corazón, ¿qué tal? ¿Qué tal la luna de miel? Pues ha sido como yo, perfecta. Y si nos importa, pues me siento que se me estaban durmiendo las pantorrillas y me marca demasiado el gemelo. Así que a ver, es que así... Ajá, muy cómoda, sí, claro. ¡Uh! ¡Sorpresa! Bueno, pues ahora sí, bueno, pues eso, que el viaje ha sido espectacular, maravilloso. Nos han salido unas fotos divinas, aunque claro, es fácil, porque en todas salgo yo. Y este, mi gulito. ¿Y has traído las fotos? No, 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 de momento no, porque es que las están retocando, digo, revelando. Pero en cuanto las tengan, no os preocupéis, porque el primer programa que iré será al que más dinero me ofrezca. Oye, y si no nos has traído ni fotos ni nada, ¿para qué has venido? Porque lo que parece es que estás reclamando protagonismo porque estás celosa de pez, ¿no? Por favor, celosa yo, porque ella ha tenido un hijo de un actor, pero vamos a ver, que yo me he casado con un dios, Thor, dios del trueno. Ya, pero Elsa... Ya me entiendes, rubia, un trueno. Trueno, un relámpago. En realidad también es un actor, ¿eh? Sí. Porque Thor es un personaje que interpreta en una película, ¿qué está haciendo? No, 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 imposible, imposible, porque vamos, el martillo lo lleva a todos los lados. A mí me dijo que su padre era Odín. Me temo que todo eso lo dice para llevarte al huerto. Sí. Ah, claro. Por eso cuando le decía que era una tormenta me decía, no, luego, que antes fuéramos a la cama a coger fuerzas. Entonces mi hijo, ¿no va a ser un semidiós? Pues no, definitivamente no. Me caches en la mar, pues, ¿saben lo que os digo? Que yo me voy. Sí, me voy, que tengo que tener una charla muy interesante con mi marido. Ala, se acabó mojar el martillo. Adiós. Cuidado, Elsa. Cuidado, Elsa. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ay, cómo se lo pasa. Ay, Thor. Bueno, pues yo solo espero que los que vengáis a participar en nuestro concurso seáis un poquito más espabilados que Elsa. ¿Crees que sabes mucho de televisión? Prenda de vestir masculina que prohibió el esquirache y que puso de moda Ramón García en las campanadas de fin de año. La pajarita. La ca... La pajarita. La capa. Hay que ser tonto. Hombre, un error lo tiene cualquiera, pero si aún crees que sabes mucho de televisión, entonces estás preparado para... No, para eso no. Para ganar un fantástico premio en el Gran Juego de la Tele con Miki Nadal. Qué guay, Miki. Un gran gusto. Oye, ¿vamos a participar? Puedo, 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 puedo. No, no, no puedes, no puedes, no. Pero si eres mayor de edad, divertido y lo sabes todo sobre la tele, déjanos tu nombre y una forma de contacto en el 917285753. O escríbenos a concursoslqh.es. ¿Estás preparado para concursar? ¡Qué guay, eh! Con concurso y todo. Es que ya... ¡Qué nivel, Maribel! ¡Qué nivel aquí con Arturo Valls, con el concurso este! ¡Está un gelo petándolo! Bueno, ahora voy a llamar a Miki para que me dé más información sobre este concurso, que me hace mucha ilusión, ¿vale? ¡Miki! ¡Venga, me cambio por Miki! ¡Miki! ¡Adiós! ¡Hasta luego ver! ¡Venga, ¿dónde está? ¡Ay, que se va a ver el tabollo! ¡Qué guay, Miki! ¡Un concurso!